Que tal amigos, nuevamente estamos aquí en el taller de Punches Audio en el estado de Zacatecas En esta ocasión les mostraremos la serie de subwoofer de la marca Eleven Audio Que son sus productos de mejor calidad Es la serie de subwoofer que tienen un poquito más de estándar de calidad Lo que es la cuestión de canasta, potencia y sus componentes Aquí podemos ver lo que es de modelo 15 Tiene terminal de Push De 10 pulgadas también Terminal de Push Y el de 12 también El de 6 y media Viene con cable directo De cobre calibre 8 Todos los conos de todos los modelos de esta serie Viene con cono tipo acabado de fibra de carbono Si se puede observar Todos los conos vienen cosidos de esta serie En costuras rojas El de 15 pulgadas maneja una potencia de 1500 rms El de 12 pulgadas maneja una potencia de 1000 rms El de 10 una potencia de 800 rms El de 6.5 maneja una potencia de 200 rms También la línea cuenta con un modelo de 8 pulgadas Pero por el momento no lo tenemos en stock Se maneja una potencia de 500 rms Tenemos desde el de 6.5, 8, 10, 12 y 15 pulgadas En algunos videos que ya les habíamos mostrado Podemos observar la potencia La potencia y la calidad de esta serie Es muy accesible en cuestión de costo Los resultados ya sea para Hard Trick SPL, Open Show Verdaderamente son muy favorables Para el presupuesto Cualquier duda que tengan sobre la marca Algún componente Nos pueden encontrar en Facebook Nuestro Facebook personal es Edgar Cabe Punches González Tenemos también nuestra página de Punches Audio Pueden vernos varios videos de esta marca Con nuestros amigos de Locos por el Audio Ahí también nos pueden comentar Y a la brevedad les resolveremos sus dudas Espero les haya gustado este video Saludos Saludos Silvana Gracias por ver el video.